Más allá de aliviar la tensión en Nicaragua, la tensión persiste. Más convocatorias a protestas callejeras, la represión hacia los manifestantes y la negativa de Daniel Ortega en adelantar elecciones, rodea el inicio de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores. El acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. De acuerdo con este grupo de expertos, urge en convocar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis nicaragüense. Tenemos la esperanza, la expectativa, que si es que logramos llamar la atención o precisar más estos procesos de justicia, puedan tener un impacto en la violencia. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos confirmó el deceso de 309 personas desde el pasado 18 de abril. Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control, lo que permite más vulneración a los derechos humanos. El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría cuatro centros de reclusión clandestinos. El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría cuatro centros de reclusión clandestinos. El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría cuatro centros de reclusión clandestinos. El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría cuatro centros de reclusión clandestinos.